¡Hola! Por fin, hoy traigo para ustedes este video que aunque nadie me lo pidió, yo me lo prometí solita. Recapitulando un poquito en el video de organización y decoración de carpetas, que si no has visto, ya sabes, te lo dejo aquí en la i. Llegué a ocupar revistas para sus portadas y ahí fue donde comenté sobre el arte del collage. Y es lo que traigo el día de hoy, solo que dimensiones un poco diferentes. Obviamente si tú quieres intentar hacerlo, no tienes que hacerlo tamaño pared, en un tamaño carta está bien, pero este fue uno de esos proyectos que vienen de ideas de 3 de la mañana, que a lo mejor están un poco descabelladas, pero decidí intentarlo. Y me gustó mucho el resultado y espero que a ustedes también les guste. Pero bueno, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. Ok, para este collage voy a estar utilizando cuatro tipos de revistas. Hay cuatro tipos, no cuatro revistas, voy a utilizar varias revistas de cada tipo. Voy a explicar. Primero y para el fondo voy a utilizar un tipo de revista que sea de artículos, puede ser de salud, nutrición. Por ejemplo, esta es ejecutiva. Esta es una antigüedad, es del 2004, como podemos ver en esta publicidad. El Motorola B300. Wow, ya sé. Ok, ¿a qué me refiero con artículos? Voy a estar ocupando este tipo de recortes en donde sea el fondo blanco y puras letritas. Por ejemplo, esta, esto, esto de aquí y lo demás lo voy a ocupar en otras cosas. Y de esas en sí voy a sacar los artículos. De repente si veo algún otro tipo de imagen que me guste, como por ejemplo, no sé, esto, puedo recortarlo y guardarlo. El segundo tipo es revista de modas. En este tipo de revistas encontramos muchas imágenes y muchos artículos que voy a estar utilizando para después. Por ejemplo, esta publicidad de Chanel de Lily Rose Dip y voy a hacer un recorte y le voy a hacer algunas cosillas. Y pues sí, por ejemplo, aquí está Selena Gomez. Este tipo de revista no nos sirve para el fondo porque hay artículos, sí, pero siempre están llenos de imágenes. Así que por eso necesitamos la anterior. Esta en sí va a ser como la base para nuestro collage y la parte estética. Los siguientes dos tipos de revistas no las encuentro tan necesarias que las tengas, pero pueden servir de apoyo. El siguiente tipo de revistas es de decoración de interiores. En este tipo se puede encontrar más objetos. Obviamente en la anterior se encuentra más como ropa, accesorios, modelos, cosas que tengan que ver con belleza y estilo de vida. Y aquí encontramos más texturas, fondos. Y el último tipo de revista que ahora sí es de súper opcional es el libro amarillo de Palacio de Hierro. Se llama Libro Amarillo, pero es una revista prácticamente. Encontramos aquí todo tipo de diseñadores. Aún más imágenes y texturas y colores que en las páginas de una revista de moda porque aquí no hay artículos, solamente hay imágenes. Prácticamente esto es un catálogo sobre todo lo que viene en la temporada de todas las marcas. Por ejemplo, es a Gucci, Louis Vuitton, Dior, etc, 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 ¿no? Entonces, esta es súper opcional. Y por ejemplo, también hay libro amarillo de Casa y Estilo. Esta ya tiene bastante tiempo, es del 2014. Y este, como podemos ver, tienen todavía más cosas interesantes que se pueden ocupar después, que pueden apoyar a los otros recortes que tenemos al hacer el collage y pegarlo de una manera que venga, pues, que tenga que ver, ¿no? Una cosa con otra. Primero, le doy gracias a la revista, muchísimas gracias por el trabajo de todos los editores. Y con todo respeto, voy a empezar a deshacerla. Ahora, lo primero que hago es irla literal despartazando. Por ejemplo, en este caso no voy a utilizar nada de la portada ni contraportada, pero a veces me gusta hacer un tipo de collage en donde utilizo pedacitos de colores. Por ejemplo, cuando quiero realizar una imagen llena de negro, voy a utilizar pedacitos de negro. Así que nada, lo desecho, lo guardo todo. Obviamente, mientras que hago el collage, no es como que sea una acumuladora o al menos eso quiero creer. Recorto y en este caso voy a utilizar solamente recortes por el fondo. No quiero ningún logo enorme porque si no llama la atención en un fondo o colores muy grandes, letras muy grandes también. Así que voy a utilizar solamente la parte en donde está más sencilla. Por ejemplo, también puedo utilizar esto. Ahora, una lección muy importante en la vida es cuando vaya a recortar una página, hay que verla de los dos lados. Porque puede ser que de este lado haya algo que tú quieras utilizar y ya lo recortaste por este lado. Por lo mientras voy a ocupar solamente esta parte. Puede ser que lo recorte así y esta parte sobre. Esto no creo utilizarlo pero va de este lado. Ahora, un secretito. Puede ser que para hacer un collage te lleve no solamente uno o dos días, sino semanas o meses o años. Depende de qué tan grande lo quieras hacer y qué tantas revistas tengas. Y obviamente si no tienes muchas revistas o una colección por ahí guardada, tú quieras ir comprando poco a poco. Y se van envejeciendo, te van gustando las revistas, después ya no. Así que como lleva tiempo, tienes que tener un lugar en donde guardar todos sus recortes. Y por eso yo tengo una carpeta. En esta carpeta tengo, por ejemplo, en esta parte son imágenes que me gustan absolutamente todo. Y la voy a utilizar en otro momento. En esta parte son imágenes que puede ser que ocupe como fondos. En esta parte es todos los recortes color verde que tengo para hacer después la estatua de la libertad. Aquí voy a agregar otro más a mi colección. Aquí tengo yo edificios porque tengo una idea en la cabeza de hacer como una ciudad en collage. Así que por eso pongo edificios. Aquí tengo todo color azul por si quiero hacer el cielo. Si no, pues será después ya a ver qué hago. Y en esta parte son recortes variados que voy a querer utilizar en algún momento. Por ejemplo, estos audífonos y así. Estos recortes los tengo guardados ya desde hace un tiempo. Así lo voy guardando. Por ejemplo, este podría ser que lo guarde en artículos. Y pues ya. Así voy guardando y recortando. Y voy a ver qué tengo de este lado. Puede ser que me sirva el verde de su blusa para la estatua de la libertad. Lo que hago ahorita es recortar pedazos grandes. Pero cuando tenga ya el margen en donde voy a pegar los pedacitos de colores para hacer una figura. Por ejemplo, esta que les digo de la estatua de la libertad. Voy a recortar a mano todos los pedazos en pequeños. Y así les va a dar un estilo como más desenfadado. Ahora no sé qué es esto. ¿Regulador de intensidad? ¿Qué? ¿Cuántos años tenía en el 2004? Bueno, creo que no lo suficientes para saber qué es esto. Ok, va, va, va. Este sí no me interesa ponerlo porque no me da la vibra. Pero por ejemplo, aquí de este lado voy a utilizar el megáfono para mi colección de artículos. Y así voy seleccionando cada una de las páginas. Por ejemplo, en esta página el título El arte de diseñar me gusta. Y sí quiero que destaque mi pared así que lo voy a dejar así. No importa que esté muy grande. Por ejemplo, esta no la voy a utilizar porque de los dos lados no me interesa. Así que esta va para acá. Oh, espérense. No, esta parte verdecita me puede servir. Los pedacitos pequeños también sirven. Quiero utilizar esto de aquí. Lo voy a recortar bien para ver si me explico. Así ya este chavo lo dejé sin audífonos. Y voy a utilizar solamente esta parte para que lo ocupe encima de otro recorte. No sé cuál ahorita, pero por ejemplo, digamos este. Y wow, ya sé. Se ve raro ahorita, pero después tendrá más sentido. Bien, ya acabé con toda la revista. Esto es todo el fondo blanco que pude conseguir. Que son los artículos, como ya había dicho, que van a servir para que sea la base de la pared. Para hacer una pared completa se necesita más que esto, como unas cuatro revistas llenas de artículos. Yo creo que con eso ya está. Okidoki. Entonces la pared que voy a estar usando para plasmar mi collage es esta, en donde está mi cama. De la mitad para arriba porque la mitad para abajo, pues obviamente puede ser que se esté gastando. Porque estoy en mi cama y puede ser que por el tiempo se desgaste todo el papel. Voy a empezar quitando este relojito. Lo voy a poner ahí. Y las fotos también las voy a poner en otra pared. Y por mientras que hago eso, voy a estar reproduciendo mi nuevo disco de Whitney Houston. Mi álbum, mi LP vinil. Bueno, no es nuevo. Nuevo para mí. En fin. Yo voy a estar escuchando esta canción. Ustedes tal vez una probadita, pero no demasiado porque papá YouTube regaña y castiga. Si pongo música padre. Y ahora con las páginas blancas de las revistas voy a empezar a llenar todo esto para que sea mi base. Bueno, estuve debatiendo mucho para ver cómo es de que iba a pegar todos los recortes de revistas en mi pared y estuve tratando de pensar, recordar qué es la que usaba cuando era adolescente y pegaba pósteres de los Jonas Brothers. Y creo recordar que usaba simplemente adhesivo. Y es lo que voy a hacer y voy a esperar por lo mejor. Ojalá que todo salga bien y punto. Así que voy a empezar a pegar todo esto. ¡Chai! No sé si me veo en el cuadro. Quién sabe, creo que no. Pero, bueno, son las 11.13. Y voy a hacer esto ahorita porque... ¡Nada! Y pues nada, voy a empezar a hacer la silueta de la Estatua de la Libertad. Así que la voy a dibujar aquí. Con referencia a una imagen que descargué de Google. Aquí me quedó la mano muy corta, pero lo solucioné fácil pegando un recorte más sobre mi error y pintando sobre este. Es lo bueno de que toda la pared fuera hecha con recortes. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí! La doña, terminé. Esta es mi colección de verdes. Y pues por lo más optimista que pueda llegar a ser, esto no va a alcanzar para esto. Así que voy a tener que optar a ser trampuqui. Lo siento, so sorry. Así que, bueno, para hacer una combinación de estas hojas verdes. Este, si te molesto, por favor. Ya tengo esta ensalada preciosa de recortes verdes. Y los voy a pegar poco a poco guiándome con el contorno de la imagen que tracé. Esta es una figura muy fácil porque es un solo color. Pero si llegara a ser algo más complejo, lo haría por secciones de colores. No fue otra cosa del otro mundo más que lo que estaba haciendo desde hace rato. Simplemente los pedazos que tenía los trataba de localizar en donde yo creía que iban mejor. Y los que no se podían adaptar, los cortaba en pedazos o cortaba con las tijeras en la forma exacta. Y ahora voy a remarcar con el plumón la figura para que no pierda tanta forma. Este, no voy a mentir. Ya pasaron cuatro meses. Dije que esto era tardado, ¿ok? No tiene nada que ver con que lo haya dejado para después. Los últimos meses he vivido con este fondo que, la verdad, estaba pensando en dejarlo así. Pero, mira, eso sería no haber luchado contra mis problemas internos de dejarlo todo para después y no terminar las cosas. No, ya en serio, he estado trabajando en otras cosas. Este era un video que estuve aplazando. No porque no quisiera terminarlo, sino porque, pues, se vino el regreso a clases y otras cosillas, otros videos. Y, pues, poco a poco fue priorizándose otras cosas en vez de este video. Pero, ahora sí, sí o sí lo voy a hacer por el hecho de que ya se vienen octubre y noviembre y, pues, no. Estos son mis meses. Porque, tal vez ustedes no lo sabrán, pero mi cumpleaños es el 10 de noviembre. Y, pues, esto significa que siempre he tenido como una relación muy bonita, muy especial. Entre los meses octubre, noviembre, otoño, Halloween y esas temáticas. Así que voy a ponerme aquí mi corona con la edición de que soy la queen del Halloween. Eso significa que las próximas semanas van a ser sobre mucho DIY, mucha decoración de Halloween, mucho disfraz, tal vez maquillaje. Depende, vamos viendo. Pero ya este video, ya lo edité, lo demás. Y, por lo tanto, sé que está quedando un poco largo como todos los demás, ¿verdad? Decía, voy a hacer este video, aunque ahorita esté toda al natural, este, no tengo nada en maquillaje. No porque quiera ser natural queen, tipo de milobato. Va a salir una bola. No, no es un grano, no es un barrote, un espinillota, no. Es algo que tiene que ver más con lo médico. Pero resulta que la niña duerme muy poco y se presiona demasiado. Mucho estrés en este cuerpecillo. Así que, pues, tengo que lidiar con esto y, pues nada, aquí andamos. Pero bueno, ya me voy a callar, vamos a terminar con este video. Vamos a analizar los recortes que tenemos. Vamos a armarnos y ahora sí viene lo divertido. Bueno, okidoki. Ahorita ocupé mi cama para tener un espacio amplio para mostrar todos los recortes y cómo los acomodé para poder tener un orden y así no batallar demasiado a la hora de pegar todo. Primero. ¿Hola? Primero tenemos aquí la sección de personas, modelos, todo aquel o aquella que me dé buena vibra y como que me den ganas de ponerla en el collage. Ya sea por su outfit, porque sea mi persona favorita como Sarah Jessica Parker, que aquí se asoma muy bien. Por acá tengo muy poquitos títulos que puede ser que utilice como apoyo. Por acá tengo todo tipo de objetos. Van a ir saliendo en el proceso artístico. Por acá tengo los fondos. Hay algunos objetos o modelos que corté al ras, por ejemplo, este modelo. Y no sé, puede ser que la ocupe aquí, algo así. Depende. Por acá, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, son estas páginas de la publicidad de Michael Kors. Casi todas las revistas de moda que ocupé son del mismo año, 2006. Y por eso es que tengo muchísimos. La primera vez que vi estas imágenes, me dieron la referencia como si fueran imágenes Polaroid. Y es precisamente para eso que las vamos a ocupar. Por ejemplo, yo quiero ocupar esta página completa así como está. Y lo que voy a hacer es usar un marco de estos de Michael Kors para apoyarme, para que parezca que es una fotografía Polaroid. Y todas estas fotografías las voy a pegar por todo el largo de este lado. Encontraremos acá otras pequeñas secciones que son las flores, manos, la siguiente sección es de globo. Y por último, recortes azules. Listo, uno menos. 800 más por venir. Ya nos pusimos un poco más creativos. Lo siguiente que voy a hacer es que a este chico guapetón le voy a cortar su silueta. Así. Lo voy a recorrer un poquito, pero que se note que este es su contorno. Y por último, para darle un toque especial, voy a poner unas flores entre el contorno y su silueta. Entre los recortes más padres que encontré y que me gustaron más fue este, que constaba de dos páginas, pero a la hora de cortarlo tuve mucho cuidado para después unirlo. Con la siguiente imagen y objetos que vamos a jugar es con esta querida que está tomando un pequeño descanso en la luna, casual, como yo, cada martes. Y unos globos para que tenga un poco de cordura. Obvio, la cordura aquí es lo importante. Tengo esta imagen que era parte de la publicidad de labiales de Lancome. Y voy a aprovechar que Penélope Cruz está como tomando algo cerca de su cara. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recortar el contorno de su cara y la parte superior de la mano. De esta forma. Y para que no quede demasiado creepy, así como de que, ay, ¿qué está haciendo? Las ya bien utilizadas, flowers. Las ya bien utilizadas, 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 las ya bien utilizadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo. Me trono el cuello. Siempre amigos, pero siempre, siempre hay que terminar sus proyectos. No hay que dejar nunca nada a la mitad. En serio, no importa qué tan ambiciosos sean. Rápidamente voy a pasar a leer sus comentarios que ustedes amablemente me respondieron a la pregunta que les hice la semana pasada. ¿Qué fue? ¿Cuál fue tu última compra? Fernanda Valdés. La última cosa que compré fueron unos borradores con forma de animalitos. Lo peor es que no quiero usarlos porque son tan tiernos que me dan cosita que se gasten. Yo hace un tiempo compré unos borradores en forma de hamburguesa y papitas. Eso tiene como 7 años. ¿Han borrado alguna vez? Claro que no. Marta JM. Mi última compra fue de material escolar, compré recambios y separadores. Un beso guapa. Un beso también para ti. Creo que tú eres de España y apenas van a empezar a su curso, así que mucha suerte para ti. Elliot Bleux. Mi última compra fue un atomizador para el pelo de $134 pesos. Mi hermanito lo rompió, nada más lo vio. Bueno, las cosas materiales van y vienen. La familia no. Y estos fueron los comentarios de esta semana, pero de todos modos te voy a agradecer a ti que comentaste en el video pasado. Acuérdese que leo absolutamente todo y estoy muy agradecida con ustedes por su amor y tanto a Papacho. Y la pregunta de esta semana es, si crearas una figura con collage, ¿cuál sería? Como pueden ver, dejé unos espacios en blanco, así que puede ser que la llegue a ser en un futuro. Comenten por favor, en el siguiente video voy a estar leyendo más comentarios. Y por mi parte sería todo por el video del día de hoy, pero no me voy sin antes recordarte que te puedes suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y tampoco te olvides de activar la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y también me puedes seguir en Instagram, subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Y ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Ay no, 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 espera. La temporada del Día de Muertos y Halloween es oficialmente inaugurada. ¡Suscríbete al canal!